Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes, bienvenidos a otra sesión del coloquio de educación matemática. Por si es la primera vez que viene, este coloquio tiene como intención que los profesores den sus pláticas y se reserven unos minutos ahí al final de la plática para orientar a los estudiantes de qué materias se podrían llevar para acercarse a los temas de las prácticas. Algunos profesores han hablado de materias específicas, otros profesores hablan de lo que están investigando, en fin. El día de hoy nos viene a platicar Cris Omanis, que es profesor investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares y él nos va a hablar de cómputo cuántico toponómico de rotaciones a compuertas lógicas. En principio durará una hora diez la plática, tal vez preguntas, hay todavía chance de excedernos un poco más. Y bueno, nos dejamos con Cris Omanis y le agradecemos la invitación. Y bueno, pues comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Efraín por organizar este y por la invitación. El título de la plática... Bueno, las transparencias ahí están en inglés, yo voy a hablar en español. Es cómputo cuántico toponómico de rotaciones a compuertas lógicas. Tengo que aclarar que toponómico es una palabra inventada. Bueno, vamos a ver más adelante de dónde viene y qué significa. Bueno, este es trabajo hecho... Perdón. Aquí me pasó. Bueno. He hecho en conjunto con Pedro Aguilar, Eduardo Serrano, Edgar Guzmán y Luis Anotel, quien está presente aquí. Todos ellos, bueno, todos nosotros estamos trabajando en ICN, en la UNAM. Bueno, el título es lo que mostré ahí, pero digamos el tema más general es aspectos geométricos de la mecánica cuánctica. Algo así, ok? Entonces, mecánica cuánctica es una teoría física, sus orígenes son puramente experimentales. Hubo una serie de fenómenos físicos que no había explicación en guna con la mecánica clásica. Bajo la presión de estos resultados experimentales, la gente poco a poco descubrió una teoría que es reconocida por ser muy extraña, digamos, en sus predicciones. Pero que al mismo tiempo ha sido experimentalmente verificada con una precisión extraordinaria. Bueno, la formulación inicial de mecánica cuánctica tenía un sabor muy algebraico. Se tratan de operadores en un espacio de operadores unitarios que actúan sobre un espacio de Hilbert. Algebras de Banach. Hay muchas formulaciones que son muy... Este es un sabor muy arquebraico y esto en, digamos, distinción a la mecánica clásica que desde ya hace siglos ha sido formulada completamente en un lenguaje geométrico. De hecho, todo el formalismo de formas diferenciales, etc., que han visto en algún curso de geometría diferencial, fue inventado históricamente para describir la mecánica clásica originalmente. Bueno, pero esta situación, esta impresión de que mecánica cuánctica es una teoría primordialmente algebraica, ha cambiado esta impresión en las últimas décadas. La gente se ha enfocado en aspectos geométricos de la mecánica cuánctica y hoy en día podríamos decir que, de cierta manera, el contenido geométrico de la mecánica cuánctica es mucho más rico que el de mecánica clásica. Entonces, Mitz Arla investiga algunos aspectos de esta historia, bueno, geométricos, digamos, aspectos de mecánica cuánctica, enfocando en un problema que hemos estado viendo recientemente. Para darles un ejemplo de cómo la geometría, digamos, entra de una manera inesperada a mecánica cuánctica, saben, bueno, no sé qué tanto han sido expertos a mecánica cuánctica, pero sabrán que mecánica cuánctica predíce probabilidades para varios experimentos. Entonces, un concepto primordial de mecánica cuánctica es la de una distribución de probabilidad. Entonces, es una serie de números, P1 hasta P1, y son las probabilidades para que ciertos resultados de un experimento suceden. Esta distribución general, que se da por P1, P1, se puede describir como combinación lineal de estas distribuciones P1, P1, donde la P1 da 0 para todos los resultados, menos el 0, que le da probabilidad 1. Entonces, como tener un vector, lo expandes en una base, cuos componentes, como en todos los bases de espacios vectoriales, son todo 0 menos 1. Si piensan, si imaginan estos P1 como los vértices de un simplex, en este caso sería una distribución con cuatro entradas, ok, sería P1, P2, P3, P4, tendríamos cuatro de estos PIs, y pueden imaginar cada uno en uno de estos vértices. En este caso, la P general esta, que es una combinación lineal con probabilidades P1, 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 que son números no negativos, que suman a uno, en este caso, este P es un punto en el interior de este simplex, es como el centro de masa de este simplex, si imaginan que másas P1 hasta P1 están en los vértices. Y es más o menos óbvio que si dejan los P tomar todos los valores permisibles, no negativos, y sumando a uno, este punto P puede ir a cualquier punto en el interior o en la frontera de este simplex. Entonces, este simplex y su volumen, todo esto, es el espacio de distribuciones de probabilidad. Cada distribución de probabilidad corresponde a un punto en este simplex. Bueno, ahora una pregunta natural. ¿Hay alguna métrica, algún concepto de distancia natural en este espacio? En otras palabras, si les doy dos de estas distribuciones de probabilidad, ¿hay alguna manera de decirme si están cerca o están lejos una de la otra? Resulta, no es óbvio, pero resulta que hay una noción de distancia muy natural. Y es la siguiente. Imagínense que repiten un experimento y el experimento mismo sigue la distribución Q. Entonces, por ejemplo, tengo un dado y tiene seis caras y la probabilidad para cada cara es un número determinado Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Que, por ejemplo, no es un sexto, es una distribución un poco tocada, digamos. Bueno, la pregunta es, si hago un experimento varias veces, digamos 100 veces, ¿puedo medir cuántas veces salió la cara 1, la cara 2, etc.? Y así tengo una frecuencia relativa de cada cara. Sabemos que si hago el experimento muchas, muchas, muchas veces, estas frecuencias relativas experimentales se van a acercar a las probabilidades que sigue el experimento. Pero también sabemos que nunca, o casi nunca será exactamente. Ok. Entonces, si hago solo, por ejemplo, diez experimentos, bueno, no espero que la probabilidad relativa en los resultados va a ser exactamente la probabilidad de Q. Entonces, hay una pregunta natural, que es cuál es la probabilidad, si el experimento sigue Q, cuál es la probabilidad de observar una P distinta a Q. Y esta probabilidad no espero, en general. Ok. Bueno, se puede mostrar que cuando el número de repeticiones del experimento se hace muy grande, bueno, sabemos que en este caso, si P es muy distinto a Q, su probabilidad será muy pequeña, ok. Pero se puede mostrar que esta probabilidad de observar en un experimento una distribución P decrece como E, al menos esta N es el número de repeticiones. Ok. Entonces, mientras más repeticiones hacen, menos es la probabilidad de observar una P distinta a Q. Y el coeficiente aquí, enfrente de este N, que es un coeficiente que no depende de N, este coeficiente se llama la entropía relativa y se da por esta expresión, es la suma de los P que aparecen en la distribución P por el logaritmo de P entre QI. Donde Q es, son las probabilidades de la distribución Q. Bueno, esto se puede mostrar analíticamente, que esta probabilidad así se escala con el número de repeticiones y la gente ha propuesto que esta S, que es el coeficiente de E a la menos algo N, sea una medida de la distancia entre las dos distribuciones. Si esta S es 0, entonces la probabilidad no decrece. De hecho, se vuelve 1, porque es E a la 0. Ok. Entonces, sólo cuando P es idéntico a Q, la probabilidad que lo vamos a observar en muchas repeticiones se hace 1. Pero si esta distancia es algo, lo que sea, esta probabilidad va a decrecer. Entonces, esto se puede tomar como una medida de la distancia. Ahora, hay un problemita que es el siguiente que como pueden ver por la fórmula anterior que puse, S de PQ no es igual a S de QP. Entonces, este tipo de distancia no es simétrico entre Q y P. Por lo tanto, los matemáticos les van a decir que no se puede aceptar como un concepto de distancia, porque por definición una distancia es simétrica. Bueno, a ver primero por qué esto, por qué pasa esto. Es fácil ver que así es el caso en general. Imagínate que tengo dos monedas. La primera es una moneda honesta. Entonces, la probabilidad de cada cara es un medio. La segunda es una moneda imaginaria que es completamente, digamos, tocada ahí. Solo saca una cara y nunca la otra. A lo mejor está impresa con la misma cara por ambos lados, entonces no importa cómo cae, siempre sale lo mismo. Ok. Ahora, imagínense lo siguiente. P, un medio, un medio, uno, cero, significa lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad si la moneda es una moneda honesta, entonces sigue esta distribución, cuál es la probabilidad después de n experimentos de que salga solo la primera cara todas las veces? Ok. Esto no es muy probable pero tampoco es imposible. La probabilidad es fácil ver que es uno entre dos a la n. Ok. Y esto lo puedo escribir e a la menos n log dos. Y ven que se escala como e a la menos n y hay un coeficiente enfrente. Y este coeficiente es la distancia entre la distribución uno, cero que quiero observar experimentalmente y la un medio, un medio que es la que sigue mi moneda. Ok. Entonces en este caso la distancia es logaritmo de dos. Es un número positivo. Bueno, logaritmo base dos por ejemplo es un número positivo. Ok. Imagínense ahora que quiero al revés. Quiero ver la distancia no un medio, un medio, un medio, un medio, pero un medio, un medio, un medio. ¿Qué significa esta otra? Si tengo una moneda que solo saca sol, digamos, o lo que es. Ok. ¿Cuál es la probabilidad después de n intentos de que la mitad salieron una águila y la otra mitad salieron sol? La probabilidad es 0 porque la moneda solo saca uno de los dos. Entonces, si esta probabilidad es 0, la distancia al revés es infinita. Ok. Entonces, es obvio por este ejemplo que esta noción de distancia no es simétrica y por lo tanto no es una distancia de verdad. Pero si toman dos distribuciones P y Q que están muy cercanas y hacen una expansión en la distancia entonces toman la distancia como de orden E. Por ejemplo, P tiene probabilidades P1 hasta P1 y Q tiene probabilidades P1 más E1 P1 más E1 entonces es un poquito diferente de la P. Si hacen una expansión verán que los términos que no son simétricos entre P y Q son cúbicos en E. No hay término lineal y no hay término cuadrático. Los primeros términos que son asymétricos entre P y Q aparecen en orden cúbico. Esto significa que si expandan la distancia de dos puntos muy cercanos hasta orden cuadrático la expresión es simétrica y por lo tanto se define una métrica. Entonces, a pesar de que este S no me da una distancia infinitesimalmente se define una métrica. Y de hecho la métrica es la que ven aquí es DPI DPI entre P y y si hago este cambio de coordenadas la raíz DPI la llamo XC la distancia es DxC DxC y simplemente la noción Euclidiana de distancia. Entonces, vemos como esto da lugar a una métrica que se llama métrica de Fischer-Rau en el espacio de distribuciones de probabilidad. Bueno, esto es un poco inesperado, digamos, que simplemente distribuciones de probabilidad tengan una estructura así de métrica y aquí se pueden dibujar círculos, digamos, de distancia constante centrados en un cierto punto en el caso de tener una distribución con tres probabilidades. Ok. Bueno, entonces, hay aspectos geométricos inesperados en la teoría de probabilidad y después en mecánica cuánctica como vamos a ver. Ahora, en mecánica cuánctica tenemos digamos el objeto geométrico principal es el espacio de estádos cuánicos. Entonces, tenemos sistemas físicos, partículas con resórtes y lo que ustedes quieran, clásicamente en cada momento tienen una posición y una velocidad, esta es la descripción clásica, cuánticamente hay siempre una colección de estados posibles y el sistema en cada momento está en un cierto estado. La evolución consiste en que este estado va evolucionando como describe, por ejemplo, la ecuación de Schrodinger. Ok. Entonces, el espacio de estados cuánicos es un espacio vectorial, es un espacio de Hilbert. Cada estado se representa por un vector en este espacio y la locura de mecánica cuántica consiste en que si estado uno y estado dos son permisibles, cualquier combinación lineal de estos dos vectores también es permisible. entonces, estado uno puede ser que yo estoy aquí, estado dos es que yo estoy acá, clásicamente hay un estado intermedio en el sentido que puedo estar aquí, pero cuánticamente la superposición de estado estar aquí y estar acá no es un estado donde estoy aquí, es un estado donde coexisto en estas dos posiciones al mismo tiempo. Entonces, es algo muy raro. pero se observan las implicaciones de este comportamiento se pueden observar de manera experimental. Entonces, el espacio de estados cuánticos es este espacio vectorial. Bueno, aquí la resolución de la pantalla no ayuda mucho. Lo que he intentado escribir aquí es el sistema más sencillo es spin-un-medio. Spin-un-medio es una partícula que está girando alrededor de un eje. Esta es la imagen clásica. Si medimos la projección de este spin en un eje, siempre encontramos o un medio o menos un medio. Jamás encontramos una projección intermedia. Entonces, si la projección es un medio, esto lo llamamos es el estado plus y si la projección es menos un medio, es el estado menos. Y ahora, todos los posibles estados son combinaciones lineales de estos dos, donde A y B son complejos. Tienen que satisfacer que la suma de los módulos es igual a 1. Si estos complejos los escribo en parte real y imaginaria, esta condición se vuelve la suma de los cuadrados de estos cuatro números es igual a 1, lo cual define una tres esfera metida en R4. Entonces, lo que digo es que tengo el estado plus, tengo el estado menos y cualquier estado es A más B, donde A y B son complejos. Si escribo los dos estos complejos como parte real y imaginaria, la condición de que los módulos al cuadrado dan 1 se traduce en que X cuadrado más G cuadrado más Z cuadrado más W cuadrado es igual a 1 y esto es una tres esfera metida en R4. Entonces, tenemos un espacio cuatro dimensional X, G, Z y en una cuarta dimension W y ahí hay una S3 y son todos los puntos de distancia 1 del origen. Ok, entonces, cada punto de esta esfera me da un estado posible X para el sistema. Entonces, el espacio de estados cuánicos es la superficie de esta tres esfera metida en cuatro dimensiones. Ok, bueno, y esto es genérico, si tiene un sistema más complicado, simplemente habrá más estados, entonces, plus, minus, 0, no sé qué, cada una tendrá un complejo, la suma de los módulos será igual a 1, entonces, siempre se va a traducir en una esfera de más alta dimensión metida en un espacio R de más alta dimensión. Ok, pero, esta imagen es demasiado simplificada, ¿por qué? Porque, físicamente, hablando, dos estados que difieren por una fase global son equivalentes. Significa que este estado y este otro si prima e, ala, alfa, e, más, e, ala, alfa, estos dos estados el anterior y este físicamente se comportan exactamente igual. Ok, entonces, la cosa, este espacio de cierta manera es demasiado grande. Ok, hay varios puntos aquí que son estados que difieren por una fase y todos estos puntos corresponden al mismo estado físico. Estos puntos, si fijo un psi y luego miro a todos los otros que difieren por una fase, forman un círculo grande aquí. Entonces, hay un punto, esto es el psi original y todos estos demás puntos son el psi prima y escribir aquí por algún valor de este fase alfa. Ok, entonces, todo este círculo de cierta manera tenemos que proyectarlo en un solo punto que será un solo estado físico. Bueno, si lo hacen, si multiplican este estado que está dado por estos dos complejos por una fase y sacan las coordenadas, van a ver x, y, z, w, estas expresiones son exactamente la ecuación de un círculo grande. Ok, y, a ver, aquí saltó. Claro, esto es un S3 metido en R4, pero, lo puedo plotear en el espacio físico R3, como, poniendo el plano ecuatorial, que, en este caso, es un R3. Ok, el plano ecuatorial es R3 y hago una projección estereográfica a ver desde el polo Sur. Entonces, cualquier punto que está acá, lo conecto con una línea recta con el polo Sur, y ahí donde intersecta el plano ecuatorial esta su imagen. Entonces, este círculo grande, de alguna manera, acaba sobre el plano ecuatorial R3, y este plano R3, lo puedo plotear en matemática. Entonces, me sale una imagen como estos círculos. Ok, estos son dos círculos que corresponden a dos estados diferentes. Entonces, este es un estado, y este otro es otro. Y de hecho, es relativamente fácil mostrar que estos dos círculos están como anillados, tienen linking number uno, para cualquier dos estados. Bueno, ok, ahora, si cada uno de estos círculos que representa un estado físico, todos estos son estados equivalentes entre sí, si lo proyectamos a un espacio de estados físicos, el conjunto de estos estados físicos es una dos esfera. Ok, entonces, como proyectamos todo un pedazo de dimensión uno a un solo punto, la colección de estos círculos va a tener dimensión uno menor que S3, en este caso, sale que es una dos esfera, y de hecho, podemos encontrar una métrica sobre esta dos esfera, que es exactamente la métrica Euclidiana. Entonces, es una dos esfera redonda, digamos, en el sentido Euclidiano. Ok, entonces, ven que de entrada hay bastante geometría metida incluso en el espacio de estados cuáncticos. Ahora, vamos a ver un poco más de estas cosas sin esperadas, digamos, de la presencia de geometría. Se tratan de un artículo que escribió Etore Majorana en 1932. Esto es una foto de Wikipedia. Y como ven, no se sabe cuánto murió. Ok, desapareció en 1938, entró en un barco, en un casalión del barco, y nadie sabe qué le pasó. Aquí dice likely still alive en 59. Entonces, hay gente que dicen que lo vieron en Uruguay en 1959. Ok, entonces, 21 años después de su desaparición. Bueno, es como Elvis, ok, entonces, bueno, está por todas las partes. Bueno, era un físico brillante, Fermi decía que era de la categoría de Newton, nada menos. Ok, era un alumno de Fermi y Fermi le tenía mucho respeto. Bueno, él en 1932, 6 años antes de desaparecer. Muchos dicen que quiso desaparecer, entonces sacó todo su dinero del banco y se fue, pero no sabemos por qué. Bueno, escribió un artículo que se llama, bueno, en aquel, entonces, cada quien escribió en su idioma, entonces, en italiano, lo que vemos ahí es una receta que da mayorana para hacer lo siguiente. Yo acabo de decirles que para Spin un medio hay dos estados, plus, menos, y luego cualquier estado se puede describir como una combinación lineal de estos dos. Ok, pero esto es el sistema más sencillo, esto es Spin un medio. Entonces decimos aquí que ese es un medio. Pero, por ejemplo, si Spin es 3, que también hay sistemas con Spin 3, la historia es que hay estados de proyección 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, y ahora un estado general es una combinación de estos estados con coeficientes complejos. Es una generalización del caso anterior. Y otra vez se pide que la suma de los módulos de estos coeficientes, entonces esta suma bla, 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 se iguala a 1. ¿Está bien? Ahora, lo que dice lo que dice Mayorana en esta nota es lo siguiente, lo que escribe aquí es exactamente este estado psi como combinación lineal de estos estados que yo los escribo en la notación de Dirac, pero él los escribo psi y j, psi y j menos 1, etc., etc., hasta psi menos j. y lo que dice es, sin explicar por qué es completamente críptico, dice lo siguiente, toma estos coeficientes que aparecen en la expansión del estado en esta base y forma y forma un polinomio en una variable compleja, z, usando estos coeficientes como coeficientes del polinomio. Entonces, empieza en este caso por z a la 6, el doble de esto, y luego usa este coeficiente, bueno, este coeficiente, z a la 5, más, bueno, en realidad pone un signo aquí, menos 1, y pone también una raíz cuadrada de un numerito, pero bueno, estos son detallitos. Lo básico es que este coeficiente baja aquí como coeficiente de z a la 5 y este, que está aquí el A1, baja también con un coeficiente a la z a la 4, bla, 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 up, down to el último, que es A, no sé, 5, igual a 0. Entonces, escribe este polinomio que usa como coeficientes los componentes de este estado en la base y lo pone igual a 0 y como es un polinomio de grado 6, tiene 6 raíces. Entonces, en el plano complejo puede identificar 6 complejos z1, z2 hasta z6. y ahora puede poner aquí una esfera de Riemann y puede por projección esterográfica subir estos complejos sobre la esfera. Entonces, conectamos otra vez el polo sur con cada uno de estos y su imagen su punto de intersección sobre la esfera. entonces, estos son puntos ya sobre la esfera. son las raíces subidas sobre la esfera. de esta manera al estado original cuántico se le asigna un conjunto de puntos sobre la esfera. mayorana es que esta asociación es uno a uno. Entonces, dos estados diferentes tienen esto se llama constelación de mayorana del estado. Entonces, dos estados diferentes tienen constelación de mayorana diferente. Y la belleza es que cuando este vector se rota en el espacio de Hilbert por una matriz unitaria que representa rotaciones en el espacio físico, al mismo tiempo su constelación hecha de esta manera rota por la misma rotación sobre la esfera. Entonces, es una construcción que funciona muy bien con respecto a las rotaciones. Lo importante es que tenemos una representación de estados de spin por constelaciones en la esfera unitaria. Sí. ¿Hay alguna relación con todo esto que usted está diciendo en base al fermión de mayorana que también había preso? No. No. Es el mismo mayorana pero no. Estas son cosas bueno, aparte. Bueno, mira, en preguntas de si hay alguna relación mi respuesta favorita siempre es sí. Porque casi siempre puedes encontrar una relación. No es fácil mostrar que no hay ninguna relación entre A y B. Lo que digo es que superficialmente por lo menos no son la misma cosa. Pero no te puedo garantizar que no haya relación. De hecho, uno de mis juegos favoritos es que me des dos cosas completamente distintas y yo busco una relación entre las dos. Entonces, bueno, pensare si hay alguna entre el Efermión de Majorana y esta constelación. Ok, entonces, esta es la nota de Majorana de 1932 que, bueno, a nadie le prestó mucha atención. De hecho, no está en casi ningún libro de mecánica cuántica. Solo muy recientemente ha aparecido en algunos textos, pero todavía no en textos así de, digamos, de licenciatura de mecánica cuántica, no. que es bastante raro, porque es una manera maravillosa de visualizar estados cuánticos. Bueno, entonces, esto es el artículo y, bueno, aquí simplemente lo pongo en ecuaciones. el estado de Spin se representa por el vector columna de estos coeficientes que puse ahí y a este estado se le asocia este polinomio donde ven que los componentes del estado aparecen como coeficientes en el polinomio. Hay raíces cuadradas de cosas y signos, pero básicamente esta es la historia. Entonces, este polinomio se puede factorizar, se escribe en esta forma, Z1, Z2, Z2J son las raíces y luego por proyección estereográfica obtengo puntos sobre la esfera que cada uno tiene sus coordenadas polares Z y Z. Ok. El conjunto de estos puntos que son las imágenes de las raíces bajo proyección estereográfica es la constelación de Majorana que corresponde al estado original. Ok. Pueden hacer experimentos para ver ciertos estados que constelación tienen. Es fácil escribir un programita en matemática que lo haga. Tomo un estado de spin en medio. Entonces, esta es la amplitud de estar spin up. Esta es la amplitud de estar spin down. El polinomio correspondiente es esto. La raíz es esta. Si la proyectan estereográficamente sobre la esfera, les da un punto con coordenadas angulares z y phi. La misma z y phi que aparece aquí. Entonces, es un solo punto en la esfera para spin en medio. Si vamos a spin 1, les doy aquí un estado que es el spin up. Proyección 1 a lo largo del eje z. El polinomio sale z cuadrado. Dos raíces repetidas, 0. Entonces, la constelación son dos puntos en el polo norte. Estas ambas se llaman estados coherentes porque apuntan en una sola dirección. Todas las estrellas están en la misma dirección. Tengo otro ejemplo aquí. Para spin 3 medios, puedo tomar el estado que es proyección 3 medios más proyección menos 3 medios. el polinomio sale esto. Las raíces son raíces cúbicas de la unidad y cuando las pongo sobre la esfera forman un triángulo equilátero en el plano del ecuador. Así ven cómo cada estado cuántico se vuelve una constelación y el número de estrellas es siempre el doble del spin. Si el spin es 3 medios, 3 estrellas. Si el spin es 1, 2 estrellas. Etcétera, etcétera. Bueno, les mostré dos estados que tenían todas las estrellas en la misma dirección. Estos se llaman coherentes. Son, de cierta manera, los estados más clásicos que hay porque tienen una dirección bien definida. Simba, hace como 12 años, definió una clase de estados que son la cosa opuesta, son los más cuánticos. los llamó anticoherentes y los define como estados psi tales que el valor de exportación del spin, los tres componentes del spin, es 0. Entonces, en lugar de que apunten en una sola dirección, las estrellas están distribuidas de la manera más homogénea que puede ser sobre la esfera. y estos de cierta manera son los estados más cuánticos que hay de spin. Ok, por ejemplo, si voy a spin 2, ahí la constelación tiene cuatro estrellas y si elijo este estado que es proyección 2 más un coeficiente por proyección menos 1, entonces, para spin 2 el estado general es tanto proyección 2 más tanto proyección 1 más proyección 0 proyección menos 1 y proyección menos 2. Esto es el estado más general. El que elijo aquí es este coeficiente es 1 entre raíz de 3 esto es 0 esto es 0 esto es 0 y esto es raíz de 2 entre 3 esto es una combinación de proyección 2 y proyección menos 1. En esta forma no se ve como algo con alguna simmetría particular, Ok. Pero si hago el polinómio correspondiente más allá esto, resuelvo y encuentro estas cuatro raíces, las pongo sobre la esfera y veo que forman un tetraedro platónico. Ok. Entonces en esta notación no hay ninguna simetría aparente pero aquí veo que si hago ciertas rotaciones alrededor de ciertos ejes por digamos 120 grados el tetraedro se vuelve a sí mismo entonces el estado se vuelve a sí mismo. Esto es una simetría del estado que no es nada óbvia en esta forma pero se hace obvia cuanto miro a la constelación correspondiente. Esto es la ventaja de trabajar con constelaciones de estados. Por ejemplo si voy a spin 6 ahora tengo constelaciones con 12 estrellas y imagínense que tomo esta que es proyección 5 más tanto por proyección 0 más tanto por proyección menos 5 otra vez no se ve algo muy simétrico hago el polinomio y si las traigo sobre la esfera por proyección estereográfica es un icosáedro platónico. Entonces tiene un montón de simetrías rotacionales este estado y no es obvio de su estas estados se llaman anticoherentes todos los sólidos platónicos corresponden a estados anticoherentes pero al revés hay estados anticoherentes que no corresponden a sólidos platónicos. Esto no nos extraña mucho porque sólidos platónicos solo hay 5 y estados anticoherentes hay para cualquier spin entonces hay con un montón de estrellas aquí. Bueno, entonces de alguna manera estos objetos geométricos que son de los más emblemáticos digamos de geometría desde miles de años vuelven a aparecer en mecánica cuántica como estados de spin con una cierta propiedad de ser los más cuánticos esto se puede hacer preciso qué significa más cuánticos pero no lo voy a hacer aquí. Bueno, lo que me gustaría ahora enfocar es este trabajo que hemos empezado en el ISN el punto de partida son las fases geométricas y vamos a usar una descripción particular de Bida Mucunda y Simon el contexto matemático es lo siguiente tengo una secuencia de estados cuánticos dijimos que los estados cuánticos viven en el espacio de Hilbert entonces si empiezo con un estado y lo evoluciono estoy recorriendo una curva en el espacio de Hilbert esto es la cosa aquí arriba lo que hay aquí abajo es el espacio proyectivo que es exactamente el espacio donde yo boro la información de la fase global ok entonces el espacio proyectivo se obtiene del espacio de Hilbert cuando todos los estados que difieren por una sola fase en el espacio de Hilbert se proyectan en un solo punto del espacio proyectivo entonces tengo yo evoluciono un estado en el espacio de Hilbert y este se proyecta en una curva en el espacio proyectivo Mukunda y Simon han mostrado que a esta curva aquí abajo en el espacio proyectivo se le puede asociar lo que se llama una fase geométrica y esta se da por tomar los dos vectores iniciales y finales tomar su producto interno en el espacio de Hilbert esto es un número complejo de este complejo yo saco solo la fase y a este número le sumo la integral sobre esta curva del producto interno entre la derivada temporal de ψ y ψ mismo no es obvio ahora que significa esta expresión se ve algo raro lo que es notable es lo siguiente si yo les do una curva arriba en el espacio de Hilbert y la proyecto abajo en una curva en el espacio proyectivo luego esta curva en el espacio proyectivo la puedo volver a subir en el espacio de Hilbert de muchas maneras porque cada punto aquí es un estado para el cual no he definido cuál es la fase entonces esta fase yo la puedo ir eligiendo de manera arbitraria entonces esta misma curva la puedo subir de otra manera esta otra curva igual se proyecta en esta misma aquí abajo lo que muestran Mucunda y Simon y es de hecho muy fácil de demostrar es que esta cantidad a pesar de que aquí tengo que tomar la derivada de este ψicio que vive aquí arriba porque esto ya tiene fase esta cantidad la suma de estas dos no depende del levantamiento entonces es una propiedad de la curva aquí abajo entonces si toman esta curva y la suban de cualquier manera pueden calcular esto pueden calcular esto ambos dependen del levantamiento pero su suma no entonces la suma esta es una propiedad de la curva abajo a pesar de que su definición involucra el levantamiento bueno esto se llama la fase geométrica asociada a esta curva y lo que hemos mirado nosotros son curvas entonces secuencias de estados cuánicos que corresponden a tomar un cierto estado y empezar a rotarlo en el espacio cada vez que lo rotas obtienes un nuevo estado entonces si miras a todas estas secuencias de estados tienes una curva como las que tenía aquí de manera abstracta imagínense por ejemplo que tomo un estado de spin que tiene una constelación de mayorana dado por un cubo ok imagínense ahora que empieza a rotar el cubo entonces de aquí hasta acá hago una rotación así y luego de dos a tres hago una rotación así ven como esta cara roja se mapea aquí la que estaba arriba ahora está a la derecha entonces ha rotado así luego de dos a tres está rotando así entonces la roja viene arriba aquí en el dibujo de derecha tengo el espacio de rotaciones y la curva que ven aquí es exactamente las rotaciones que hago este cubo ok entonces estoy siguiendo este camino en el espacio de rotaciones y los puntos amarillos son exactamente estas simágenes que aislado de estas rotaciones ok bueno ahora si el estado cuántico tiene constelación que se da por un cubo y yo tomo este cubo y lo roto por 90 grados alrededor de un eje ortogonal a dos de sus caras el cubo vuelve a sí mismo ok esto significa que a pesar de que la rotación que hice no es la identidad es una rotación solo por 90 grados en el espacio de estados cuánticos el espacio proyectivo tengo una curva cerrada entonces de aquí a acá en el espacio de rotaciones voy de aquí a acá es una curva abierta pero en el espacio de estados he dado una vuelta y he regresado al mismo punto porque porque la constelación define el estado pero las estrellas no son numeradas entonces si hago una rotación que trae la constelación a sí misma a pesar de que ha intercambiado estrellas el estado vuelve a sí mismo módulo una fase global porque aquí en el espacio proyectivo la fase no se toma en cuenta entonces lo que quiero platicar lo que quiero mostrar con esta gráfica aquí es que si tomo este cubo y le hago estas rotaciones cada una por 90 grados y regreso a la orientación esta 5 en el espacio de estados cuánticos he regresado tantas veces al estado original cada pedazo de aquí a acá de aquí a acá corresponde a una curva cerrada en el espacio de estados cuánticos ok esto se debe a que la representación de Mayorana la constelación tiene cierta similidad para este tipo de curvas en el espacio de estados si aplicamos la fórmula para la fase geométrica el segundo término se puede mostrar que es 0 cuánto el estado es un estado anticoherente entonces es uno de estos estados cuánticos que les platicé los más cuánticos posibles entonces lo que significa es que la fase geométrica no depende del camino porque la única contribución del camino en esta fase geométrica total se da por esta integral y esta integral para un estado anticoherente estero porque tiene que ver con el valor de expectación del spin en el estado y para este estado este valor de expectación estero entonces si este camino lo cambio un poquitín por ruido la fase geométrica que se va acumular cuando llego a la posición 5 a lo largo de otro camino un poco diferente va a ser exactamente igual porque la fase solo depende del punto inicial y el punto final no depende del camino intermedio bueno ahora esto tiene su interés porque la gente en los últimos 20 años quieren hacer lo que se llama cómputo cuántico y cómputo cuántico consiste en empezar con un cierto estado psi cuántico y hacerle ciertas transformaciones estas son las compuertas lógicas estas son las máquinas que aplicadas a un estado te dan otro estado y si aplicas una detrás de otra estas compuertas esto consiste esto hace el cómputo cuántico entonces empiezas con un estado inicial lo haces transformación tras transformación lógica y el resultado final proyectado en cierta base te da el resultado del cómputo un elemento fundamental en el cómputo cuántico es poder dar un estado ponerle una fase particular adicional entonces yo te do el estado psi y tú necesitas y este estado psi se mapea ae ae a lape entre tres por psi necesitas una máquina y haga esta transformación esta es una máquina ante estas tómas el estado psi lo eliges anticoherente entonces por ejemplo su constelación puede ser este tetraedro si es spin igual a 2 ok o si es spin igual a 4 puede ser el cubo ambos son estados anticoherentes les haces una secuencia de rotaciones que empieza en el origen y acaba en la posición 5 en este espacio de rotaciones y si el estado es anticoherente la fase que acumula cuando llegas a punto 5 es un número particular que no depende del camino que tomaste bueno depende de una característica topológica de este camino no depende de los detalles entonces esta construcción nos permite poner fases a estados a través de una secuencia de rotaciones pero en el cómputo cuánctico necesitamos más que añadir fases a estados lo que queremos más generalmente es no operar en un solo estados sino en un conjunto de estados entonces queremos empezar en x1 x2 x3 por ejemplo x4 y estos cuatro estados mapearlos a cuatro estados nuevos x1 prima hasta x4 prima y lo que hace es otra vez una máquina en este caso será una matriz unitaria cuatro por cuatro ok entonces esta máquina es una matriz unitaria que pertenece que pertenece en por ejemplo su4 o más generalmente u4 es una matriz unitaria cuatro por cuatro esto es lo que queremos en el cómputo cuánctico no solo añadir fases sino transformar ciertos conjuntos de estados entre sí entonces estos estados primos son combinaciones lineales de estos ok bueno por ejemplo una compuerta lógica puede tomar un estado spin up y mapearlo a spin down y tomar el estado spin down y mapearlo al estado spin up si a esto le asigno el uno y a esto el cero el mapeo es el not lógico que intercambia uno y cero ok entonces la matriz que lo hace esto es esta ok si digo que el spin up es el vector uno cero y el spin down es el vector cero uno la matriz que mapea el uno cero al cero uno y viceversa es esta matriz entonces la U que pongo aquí en este caso es bidimensional porque solo tengo dos estados y tiene esta forma en general nos interesan matrices de este tipo pero de dimensión cuatro porque de dimensión cuatro corresponden a los cuatro posibles estados de dos espines entonces si tengo un sistema de dos espines puede ser up-up up-down down-up down-down estos son cuatro posibles estados y lo que quiero es una máquina que intercambia estos estados entre sí ok bueno la pregunta es bueno tenemos una máquina que solo da fases haciendo rotaciones podemos construir una máquina que mezcle estados haciendo rotaciones y esto es a lo que voy una pregunta y la fase esta tiene que ver con la autonomía de una sí es la autonomía de un transporte paralelo la conexión es la que impone seguir la evolución de Schrodinger de la ecuación de Schrodinger entonces la ecuación de Schrodinger te dice cómo evolucionar la fase de un estado con el tiempo te da una regla y esta regla puedes ver que equivale a definir una cierta conexión en este hacebrado que tiene como base el espacio proyectivo y como fibra las posibles fases entonces se puede poner este lenguaje por supuesto y lo que calculamos es una holonomía de una cierta conexión esta conexión tiene curvatura y por tener curvatura tiene una holonomía no trivial lo que estamos calculando es holonomía de esta conexión ok y ahora vamos a hacer una generalización no abeliana entonces en lugar de tener un solo factor de fase vamos a tener toda una matriz unitaria que es la holonomía de este transporte paralelo ok bueno en cómputo cuántico simplemente les repito aquí los qubits pueden estar en una superposición de todos los estados clásicamente permisibles entonces el spin up lo podemos llamar uno el spin down de un spin un medio lo podemos llamar cero si tengo una colección de cuatro spins un medio pueden estar una abajo el primero abajo el segundo arriba etc. este estado naturalmente lo vamos a etiquetar por cero uno cero uno porque es cero uno cero uno y de hecho esto lo podemos interpretar como un número binario y es el cinco ok en el lenguaje binario la bueno esta descripción hasta aquí es puramente clásica cosas están o arriba o abajo pero este estado es una superposición del cuatro más cinco cuatro es el estado que tiene cero uno cero cero entonces este último spin está hacia abajo el cinco lo tiene arriba si tomas la summa de estos dos estados te da un estado que el spin apunta ni arriba ni abajo apunta de manera a lo largo de la eje X apunta horizontalmente entonces esto es los registros digamos del cómputo cuántico son cadenas de spin es un medio que están en ciertos estados y lo que hace el cómputo cuántico a través de una compuerta lógica es le das un estado cuántico y te da un output y de cierta manera la transición de este estado inicial al estado final es un paso en el cómputo que estás haciendo en tu computadora ok por ejemplo esta compuerta esta compuerta lógica toma el NOT y ustedes saben que en una computadora básicamente al final y a cabo todo es combinaciones de NOT OR CENOT etc entonces hay compuertas lógicas que actúan sobre bits ceros y unos y si aplicas un billón de estos puedes hacer tratamiento de una imagen fotográfica por ejemplo ok a nivel a nivel arriba se ve algo completamente distinto pero al nivel de abajo en la máquina en el hardware al final son simplemente operadores de este tipo que cambian cero por unos y unos por cero sólo que en el caso cuántico los bits no están arriba o abajo pueden estar también en una superposición y esta es la novedad digamos del cómputo cuántico el cómputo clásico cada bit tiene que ser o cero o uno no hay algo intermedio en el cómputo cuántico el bit puede ser arriba abajo y cualquier cosa intermedia ok y esto es la digamos la característica principal del cómputo cuántico entonces queremos con puertas lógicas que evolucionan estados cuánticos bueno lo que hicimos nosotros es generalizar primero esta fórmula para la fase geométrica de Mucunda y Simon no voy a entrar en muchos detalles solo voy a decir que en el caso anterior teníamos el espacio projectivo abajo perdón el espacio projectivo y por en sí aquí está el espacio de Hilbert aquí viven estados pero clases de equivalencia son estados todos los estados que difieren por una fase se proyectan en un solo punto acá ok y por encima de este punto hay todas las posibles fases que puedes poner en este estado entonces básicamente hay un círculo bueno lo pongo como una línea así pero en realidad es una línea cerrada así entonces esto es un círculo de fases si tengo una curva aquí entonces una secuencia de estados a cada uno de estos le puedo dar una fase de manera arbitraria entonces puedo levantar esta curva de manera arbitraria aquí y dado este levantamiento aplico la fórmula de Mukunda y Simon que era bueno una integral bla 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 lo que pasa ahora es lo siguiente tengo un número de estados que definen un plano en el espacio de Hilbert ok si elijo cada vectores linealmente independientes me dan un plano ok el espacio base es el espacio de planos entonces aquí viven K planos esto se llama Grasmaniana el espacio de planos de K planos es Grasmaniana K,1 donde N es la dimensión del espacio de Hilbert donde viven ahora si les doy una secuencia de K planos entonces tomo un K plano y lo estoy rotando ok tengo una curva de K planos en el Grasmaniano que hay por encima ahora cual es el espacio de por encima este espacio es el espacio a ver como lo voy a llamar de K Marcos ok entonces esto es K frame cada punto aquí son K vectores particulares en el espacio de Hilbert un K Marcos ok pero si yo tengo un K plano hay muchos K Marcos que definen este K plano porque en este K plano puedo elegir de varias maneras una base de K vectores ok entonces para cada K plano por encima digamos en este Fimbrado tengo todos los posibles K Marcos que definen este mismo K plano que da claro si tengo un plano así en el espacio puedo elegir una base en este dos plano de una infinidad de maneras ok entonces los dos Marcos que definen este plano son infinitos todos viven en esta fibra ahora si tengo una secuencia de K planos entonces imagino un K plano que va rotándome dentro del espacio de Hilbert para cada K plano en esta secuencia puedo elegir un K Marcos particular y entonces levanto esta curva en el espacio de K Marcos pero este levantamiento se puede hacer de una infinidad de maneras esto es la generalización de esta historia y ahora voy a definir la fase geométrica en términos de esta curva y luego voy a argumentar que no depende del levantamiento entonces va a ser una propiedad de esta curva igual que pasó en el caso Abeliano bueno los detalles son detalles la la holonomía de este transporte paralelo esta matriz unitaria se da por un producto hay una un factor que solo depende de los extremos de la curva y otro que es la integral sobre la curva es una integral de trayectoria ahí bueno se puede mostrar que esta cosa es independiente de como levanté la curva y por lo tanto es una propiedad de la curva abajo en el Grasmaniano ok otra vez lo que queremos hacer ahora es esta secuencia de planos realizarla por rotaciones entonces lo que queremos es tomar K estádos cuánicos de spin y empezar a rotarlos cada uno de modo que el plano que generan va rotando en el espacio de Hilbert ok entonces tengo un plano que en el momento T se da por K estados bueno está generado por K estados Ψ1 ΨK de T y cada uno ahora de estos estados Ψ y de T se obtiene de un estado original al rotarlo con una cierta rotación ok esta es la evolución así obtengo esta curva para esta secuencia de rotaciones del plano puedo hacer que a pesar de que la rotación empieza en la identidad y va a K el plano regrese a sí mismo ok esto es análogo a que un estado a pesar de que lo he rotado solo por 90 grados si su constelación tiene cierta simetría como este cubo que tenía al rotarlo por 90 grados el estado vuelve a ser lo mismo pasa aquí en este caso tengo un marco que define el plano original aplico una rotación los estados no son invariantes bajo la rotación se mapean a xí uno prima a xí dos prima pero resulta que estos dos nuevos estados generan el mismo plano que los original entonces a pesar de que el marco que define el plano original se mapea a otro marco el plano que define estos dos marcos es el mismo ok entonces la curva en el espacio de planos es cerrada en este caso la fase geométrica se puede mostrar que no depende del camino este solo depende del punto final y por lo tanto esta holonomía esta matriz es independiente de ruido que puede haber en realizar este camino esto es muy importante en cómputo cuántico porque te dice que vas a obtener cierta holonomía incluso si en el laboratorio hay una vibración y tus máquinas en lugar de seguir tal curva siguieron una curva un poco perturbada entonces es una manera de hacer cómputo cuántico robusto como se llama ok de hecho como ya mencioné estas matriz de holonomía son holonomías de una conexión en un áfibrado principal ok pero ustedes saben si han visto algo de esto que la holonomía depende de la curva de abajo aquí no depende de la curva de hecho depende solo de características topológicas de la curva de hecho depende de la clase de equivalencia del grupo de homotopía donde vive la curva del espacio de planos módulo el grupo de simetría del plano original es un orbifold ok bueno esto tendría que explicar un poco qué espacio exactamente es pero es un espacio con una topología muy complicada donde curvas cerradas pueden ser contraibles al origen o pueden pertenecer a clases no triviales del grupo de homotopía del grupo fundamental del espacio y esta holonomía que encontramos solo dependente esta clase de equivalencia bueno poniendo entonces la holonomía y el carácter topológico llegamos a lo llamamos computo quantico toponómico ok entonces es holonómico de hecho computo quantico holonómico existe ya como término y computo quantico topolóxico también existe como término ok y son cosas distintas y esto es toponómico porque de cierta manera pone las dos cosas juntas bueno debería más o menos terminar para terminar les voy a mencionar algo que hemos descubierto recientemente desde de hecho pasado diciembre y es lo siguiente para los estados cuánticos existen estas representaciones de mayorana y entonces si yo quiero un estado que le hago una rotación no trivial pero el estado regresa a sí mismo puedo encontrar tales estados tomando constelaciones con ciertas simetrías por ejemplo un cubo o un sólido platónico o lo que sea ¿qué hago para los planos si quiero un K plano imagínense que quiero un K plano que si tomo por ejemplo los K estados que lo definen y les hago una cierta rotación no trivial quiero que a pesar de que los estados transforman bajo esta rotación vuelven a definir el mismo plano al final de la rotación esto es un problema complicado ¿cómo encuentras un K plano que tiene cierta simetría que no la tienen los estados que lo generan? esto se ve algo bueno encontramos una manera y la manera es representar los planos por constelaciones entonces lo que hizo Majorana es tomar un estado cuántico que es básicamente como una línea en el espacio de Hilbert entonces es un uno plano es un plano de una dimensión bueno ¿qué tal si tenemos un K plano? habrá alguna manera de representarlo por una constelación? y ahora si la constelación tiene cierta simetría por ejemplo un sólido platónico sé exactamente qué rotación lo va a dejar invariante y no me importa qué base elijo para representarlo puede que la base no tenga ninguna simetría bueno esto lo pensamos y encontramos una manera bueno no les voy a toda la historia pero les do un ejemplo voy a spin 3 entonces los estados ahora tienen 6 estrellas cada uno y tomo dos estados de spin 3 el primer estado tiene constelación que es un hexágono regular ecuatorial ok 6 estrellas a lo largo del ecuador con ángulos 60 grados entre sí esto es un estado de spin 3 tengo otro estado de spin 3 que tiene dos estrellas aquí arriba se ve como solo uno pero en realidad son dos otras dos aquí abajo cuatro en total y luego una aquí y otra acá otra vez 6 estrellas esto es otro estado de spin 3 y estos dos estados definen un dos plano en el espacio de Hilbert según la manera que tenemos este dos plano se representa por esta constelación y como pueden ver esta constelación no tiene gran cosa que ver con estas es otro asunto ok ahora si miro a esta constelación puedo ver que simetrías tiene y sé que si aplico estas simetrías esta rotación que es rotación de simetría de esta constelación voy a regresar al mismo dos plano incluso si los estados no regresan a sí mismos esto es la ventaja de trabajar con la constelación del plano en lugar de las constelaciones de los estados ok entonces para cada K plano tenemos una manera de asociarle una constelación pero poco después de descubrir esto descubrimos también una cosa rara en este caso el mapeo no es uno a uno dada una constelación hay cierto número de K planos que la comparten son diferentes entre sí y tienen exactamente la misma constelación y no entendemos exactamente cómo y por qué bueno mis alumnos hicieron experimentos numéricos para encontrar cuántos planos para cada spin y para cada dimensión del plano cuántos planos tienen la misma constelación y me llevaron una lista de estos números raros que son exactamente la multiplicidad de estos planos que comparten la misma constelación bueno pero yo desde hace tiempo conozco esta página que es está en internet la pueden visitar ok y le pones una secuencia de números y te dice cuál es la fórmula general y porque casi cualquier secuencia que ustedes encuentran en cualquier problema ya la han encontrado algunos chinos y rusos y etcétera varias veces y ya se conoce todo entonces yo puse 142 462 esta era la multiplicidad para cierto spin son números muy raros y nada triviales con sólo estos tres números me dice ah estos son los números de catalán multidimensionales bueno digo está bien y de hecho si se meten en esta secuencia 1 2 1 es la multiplicidad para spin que será 1 luego 1 5 5 1 es para spin 3 medios 1 14 42 14 1 es para spin 2 etcétera 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 entonces pega todos los resultados que tenemos numéricos es de verdad esta secuencia de números aquí que es como una secuencia bidimensional de números bueno todavía todavía no entendemos exactamente el origen de esta multiplicidad pero es en lo que estamos trabajando y bueno creo que voy a terminar aquí porque ya hablé bastante entonces bueno tenía un poco más sobre la geometría de este espacio de estados cuánticos pero bueno creo que ya tiene una idea de varias maneras en que la geometría entra en mecánica cuántica y cómo se puede usar incluso para cómputo cuántico robusto que no depende de bueno no se afecta de ruido bueno entonces con esto termino aquí gracias ¿alguien tiene alguna pregunta para Cristomales? sí cuando usted dice que el ruido no afecta al computador o sea si por ejemplo lo introducimos en lo que sería la información la información no se rompería ante cualquier este fenómeno exterior no diría cualquier la máquina esta entre comillas funciona de la siguiente manera me das un estado de hecho me das un conjunto de estados ok entonces un K plano en el espacio de Hilbert y yo lo que hago es una secuencia de rotaciones entonces empiezo con estos estados así y les hago y termino acá con unos estados rotados y la matriz que conecta digamos los estados iniciales con los estados finales es la matriz que hace un pedazo del computador cuántico lo que proponemos aquí es que esta matriz final no depender de los detalles de las rotaciones que hiciste entonces en lugar de hacer esta rotación exacta hiciste una rotación un poco diferente porque que el campo magnético no estaba exactamente donde pensabas y no duró tanto tiempo como pensabas no importa la matriz va a salir igual entonces es una matriz final una holonomía que si tú haces esta curva de rotaciones esta secuencia de rotaciones o esta porque había un camión que pasaba por fuera y hacía ruido no importa la matriz final será la misma entonces esto hace que el cómputo sea robusto porque si en cada paso tu matriz en lugar de tener 1, 1, 0, 0 tiene .1, .1 .9 si multiplicas un billón de estas matriz y cada uno tiene un poco de error suerte con el resultado que ya no será lo que quería entonces el cómputo se degrada en cada paso porque la matriz no es exactamente la que quería es un poco diferente lo que se propone aquí es una manera de hacer que estas matriz intermedia elementales tengan exactamente casi exactamente la forma que quería si con estas máquinas modificadas digamos más poderosas aparte de velocidad si gana otra cosa podrían ser más poderosas digamos pero poderosas es más veloces no son entonces para cada problema que puedes imaginar los que hacen coputo cuántico te dicen cuál es el costo en términos de operaciones elementales que se necesita y este costo se escala de cierta manera con el parámetro de tamaño del problema quiero decir un problema es busca una palabra en un diccionario con n palabras entonces te doy un diccionario que tiene un millón de palabras ok y ahora tú tienes que decirme cuánto tiempo vas a tardar más o menos entonces n en este caso es el número de palabras en el diccionario y el costo llamamoslo e es una función de n y para un problema bonito y doable que se puede hacer este costo va como n ala k n cuadrado n lineal n cúbico n cúbico empieza a ser bastante costoso ok pero perdón si si el costo va como e ala n el problema se considera impossible porque tarde o temprano si aumentas n esto se va hacer enorme ok entonces lo que se sabe es que hay problemas que clasicamente una máquina clasica necesita esta complejidad para resolverlos pero cuando lo haces con una máquina cuánctica se vuelve n cuadrado por ejemplo entonces pasa de la clase que es imposible en la práctica a la clase que es posible ok entonces en lugar de necesitar no sé cinco siglos para craquear un código de una transacción bancaria lo hacen tres minutos y esto es toda la diferencia en el mundo ok de cierta manera las máquinas cuánticas no hacen un solo cálculo como los estados cuánticos pueden existir en una superposición hacen en paralelo varios cálculos ok que corren en paralelo en el sentido que el sistema está en una superposición de resolver tal problema y resolver este otro problema pero en el mismo tiempo y puede superponer un montón de cosas entonces corres cosas en paralelo de manera cuántica es algo de verdad de ciencia ficción peor ok pero todavía no se ha hecho pero esta es la la idea otra cosa con respecto a la geometría al principio comenzaste un poco con algo que llegó a la métrica de Fisher-Raw esto todavía tiene que ver con estudiar los spin y las constelaciones de Magiagana o ya es otro punto de vista diferente no solo di un ejemplo de como incluso el espacio de distribuciones de probabilidad una distribución de probabilidad de simplemente P1 P2 hasta P1 con cada PI siendo una probabilidad para un experimento este espacio tiene una métrica natural que es la métrica de Fisher-Raw y es algo inesperado digamos si alguien te da simplemente el espacio de distribución de probabilidad no se te ocurre que hay una distancia natural entre puntos y si la hay hay una métrica y solo explique como surge esta métrica entonces es un sistema completamente digamos matemático que a primera vista no tiene nada que ver con una métrica y bueno ahí está la métrica no la notas y como ahora Mecánica Cuántica usa probabilidades le tocan un montón de estas estructuras se inducen un montón de estas estructuras también a Mecánica Cuántica por ejemplo los operadores en Mecánica Cuántica como saben el operador de momento corresponden a candidades físicas entonces hay un operador para momento un operador para energía etc y si yo les pregunto en un cierto estado cuál es la energía la respuesta es que mira no tiene una sola energía está en una superposición de tener tanta energía con tanta probabilidad entonces inmediatamente para cada operador y un estado hay una distribución de probabilidad de los posibles valores de la cantidad física correspondiente entonces la métrica que acabo demostrado de Fischer en distribuciones de probabilidad induce una métrica en el espacio de operadores también entonces entra digamos por la puerta de atrás entra en Mecánica Cuántica también sí bueno más que una pregunta acostumbramos a veces cuando acaban las prácticas pedirle al ponente de favor que pues desplazara un mapa a los estudiantes que bien que a lo mejor les gustó el tema o algunos de los conceptos ok los estudiantes voy a suponer que son de matemáticas pues supongo que hayan de matemáticas y de física ok mire este campo requiere Mecánica Cuántica pero no avanzada digamos Mecánica Cuántica básica spin S hasta ahí entender bien spin S de cierta manera Mecánica Cuántica conceptualmente está completamente contenida en spin S diría spin en medio ok entonces todo lo que hay Mecánica Cuántica conceptualmente está contenido en estos ejemplos ahora hay cursos de Mecánica Cuántica donde hacen uno scatering y esto y el otro y la ley de fermi ok no necesitan todo esto pero un entendimiento básico de cómo funciona Mecánica Cuántica que lo puedes obtener un curso básico que se enfoca en spin S y no sé oscilador armonico ya entonces Mecánica Cuántica a este nivel pero bien entonces es un nivel que no tiene mucha superficie pero tiene bastante profundidad ok conceptualmente tienes que tenerlo muy claro y aparte de esto algo de geometría diferencial ok otra vez nada super duper pero llegar hasta un concepto de transporte paralelo con una conexión digamos ok sería deseable ok entonces llegaron a entender qué se está haciendo aquí un curso pero bien de Mecánica Cuántica un solo no necesitas el dos el dos son aproximaciones teoría de perturbaciones y cosas que no entran en esto y un curso de geometría diferencial variedades conexiones métricas formas esto ok esto es el mínimo que se requiere ok bueno si hay más y si uno sabe más mejor pero con este mínimo uno puede entender qué se está haciendo y eventualmente uno puede contribuir en esto ok entonces en términos de inversión inicial es relativamente baja comparación en general la física teórica hoy en día requiere una inversión inicial ridícula ok entonces tienes que saber todo de todo más matemáticas que los matemáticos y más física que los físicos pero aquí es una excepción es un campo donde necesitas saber relativamente pocas cosas pero bien ok geometría diferencial sí lo he dado varias veces estoy dando ahora el uno y el siguiente semestre el dos pero no estoy haciendo promoción aquí entonces con cualquier curso digamos geometría diferencial que ha cubierto lo básico estaría bien ok ahora si hay enfoque hacia la física etc es mejor pero no es imprescindible ok también di un curso de la geometría de mecánica cuántica ok donde bueno hablé mucho más de estas estructuras geométricas igual si uno ha visto este curso bueno muchas de estas cosas serán mucho más entendibles pero repito lo mínimo es de verdad poco lo mínimo que se necesita es de verdad poco siempre puedes saber más pero no es necesario entonces cualquier figura así que han visto no sé sólido platónico no sé etc etc ahora ahora saben que corresponde a un cierto estado cuántico de cierto spin y según los que les dije corresponde a más que esto corresponde también a K planos de otro spin entonces una misma figura geométrica tiene como una torre de K planos en el espacio de Hilbert de ciertos spines que comparten esta figura es una torre finita entonces hay un cierto número de estados cuánticos o conjuntos de estados cuánticos que son los K planos que comparten esta figura y bueno es increíble digamos que los sólidos platónicos de repente se pueden ver como K planos en el espacio de Hilbert y son ciertos K planos son bien definidos y algo significan y no sabemos exactamente qué ¿cuál? ¿conexión cuál? es que al final en este dibujo estabas diciendo que ya no había holonomía salvo que la curva no fuera cuando yo entendí eso a lo mejor no era eso que salvo que la curva no era homotómicamente trivial bueno para cada curva que puedes tomar en este espacio que tiene identificaciones entonces es un espacio con topología muy complicada hay ciertas curvas que sí son contraibles en el origen estas la matriz correspondiente es la identidad porque son contraibles pero hay otras curvas que dan una vuelta alrededor de un hoyo digamos y ya no los puedes contraer a estas curvas se les asocia de manera única una cierta matriz unitaria y esta asociación no depende del ruido que pueden tener estas curvas entonces sea esta curva u otra que tiene la misma topología dan exactamente la misma matriz entonces para cada clase de equivalencia para cada clase de homotopía en este espacio hay una matriz unitaria que es la esta matriz unitaria no es la integral no es un transporte paralelo ok no es un transporte paralelo oye esto también lo que decías tiene algo que ver con la esta superposición que mencionabas al final tiene algo que ver con la con la interpretación de la integral de camino de Feynman si 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 por supuesto dentro de la conjunción de geometría y cómputo cuántico y en específico para la construcción de una computadora cuántica y dentro de la computadora cuántica de investigaciones materiales ¿existe algún material en específico que compra las propiedades geométricas para la construcción de este? bueno la respuesta corta es que no sé la respuesta más larga es que depende muchísimo de qué máquina estamos hablando el cómputo cuántico todavía es una idea medio vaga ok lo único que hay en este momento que funciona como computadora cuántica es una secuencia así de espines entonces así que tiene creo no sé cuál es el último número pero es 40 y algo lo tiene bueno ¿cuántos? bueno han llegado a esto entonces hay una secuencia particular de espines y tiene una longitud de n que va aumentando con el tiempo que ya no la sigo es un número menor que 100 y esto es la CPU esto es la computadora cuántica entonces hablar de materiales no tiene sentido de aquí no estamos hablando de un material estamos hablando de una secuencia de espines ok entonces no te puedo responder en términos de materiales porque todavía la cosa no ha llegado a elegir un material lo que se ha elegido hasta ahora es tantos no sé 60 80 espines puestos en una línea y el estado cuántico de esta cosa lo estoy manipulando con matrices enormes que operan en el espacio de estados de este ok entonces no hay materiales todavía hay propuestas para cómputo cuántico aniónico donde tienes aniones que son como partículas entre comillas y lo que haces es intercambias aniones y de alguna manera el sistema se acuerda cómo intercambiaste estos aniones entonces el sistema tiene como una memoria que tú estás operando aquí en partículas pero el sistema sabe de cierta manera cómo fuiste intercambiando estas partículas entonces tiene una representación el sistema de una trenza te dice cómo se movieron en el tiempo estos aniones uno alrededor del otro entonces si tomas los aniones y les haces una vuelta completa así el sistema sabe que tú les hiciste una vuelta completa a pesar de que al final se ve como que regresaste al sistema original el sistema sabe de esta historia y el cómputo cuántico se hace con estas trenzas entonces dependiendo de qué modelo de cómputo cuántico tienes en mente sería completamente distinta la implementación tecnológica entonces todavía no se puede hablar creo de materiales no será como que bueno transistores tienes que tener no sé pirítio no sé cómo se dice silicio o cómo se dice bueno esto ok todavía no está ahí la cosa ok bueno ok sí aplausos 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 aplausos